¿Cuál es el secreto de los auténticos decadentes? Con tantos éxitos, permanecer tantos años juntos, 25, 26. Sí, la verdad que sí. No, no sé, la verdad que no sé, hay que preguntar a los compositores, que hacen temas buenos, y no sé, seguir tocando, aguantando a través del tiempo. Parece que esa es la fórmula. ¿Hay algún tema en particular que sea una historia verídica? ¿Qué sé yo, no sé, venir Raquel, algún que los remita a algún hecho que sucedió? Tendría que ver, me parece que no, son todas fantasías o cosas que se les ocurran a los chicos. No hay nada que vos digas así que real, ¿no? Me parece que siempre son fantasías o cosas que uno se imagina. ¿Y a usted cuál es el tema que más los identifica o el mayor éxito? Y me parece que, no sé, hay muchos, pero corazón, no con tu forma de ser. Hubo varios, sí, por suerte sí. Hubo muchos temas conocidos y que fueron muy importantes. ¿Tanto? A través de las épocas, sí. Se divierte mucho en el escenario, ustedes también, ¿no? Sí, sí, la pasamos bien. Tratamos de hacer divertido y que pasarla bien. ¿Cuántos son en el escenario? Sí, somos 12, tenemos un tecladeste invitado, y después con los plomos y todo, sí, son como 20, 22 personas. Han hecho un poco de todo y estado con los más grandes de Latinoamérica, empezando por Alberto Castillo, hasta, qué sé yo, Babasónico, Julieta Venegas, y tantos otros. ¿Qué les queda por hacer? No sé, siempre hay algo que se inventa. La verdad que siempre tuvimos muchos invitados, como decís vos, Castillo, que fue lo mejor haberlo conocido, haber tocado con él. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Lindo Piola? Sí, fue buenísimo, la verdad que tocábamos una vez, lo invitamos a cantar, y después, a partir de ahí, y que salió el disco, tocábamos mucho con él. Y fuimos, hicimos muchos recitales, tocábamos dos años con él, y así que la pasamos muy bien. Se divertía, él también conocía. Sí, sí, lo conocimos mucho y la pasaba muy bien. Estuvo una época muy linda. ¿Cómo es el show de esta noche en Barrio Alegre? Va a ser un show de grandes éxitos, así con todos los temas conocidos, como para que la gente la pase bien. ¿Cuánto dura? Una hora y media, más o menos. ¿De dónde vienen ustedes ahora? Estamos tocando en Buenos Aires, así que en la capital. ¿Y a dónde van? No, seguimos tocando en la capital, ahora el único show que teníamos acá, por, digamos, por el... ¿El interior? Sí, es acá, en Rengelau, que después tocábamos todos por capital. ¡Somos como somos decadentes, así somos! ¡Somos como somos decadentes, así somos! ¿Qué no se ha sido si no hubieras aparecido en Italia? En la zona ciudad hay sin ágrinos, en el baile loco, noche voy, el voo, en un centro aterrizamos en lugares remolos. Soy escudo, mi bandera, mi bandera, el sentimiento que siempre entrega, es algo perfecto que borra mis buenas. ¡Sólo lo que probó, es por alegría, somos la puta prohibida, el deporte que yo soy, que cura las heridas!